Más de 700 mil transportadores serán los beneficiados con la aprobación del proyecto de ley relacionado con la seguridad social integral para los conductores de transporte individual, de pasajeros, de carga especiales, mixtos y de camperos que aprobó el Senado de la República y que ahora tendrá su trámite en la Cámara de Representantes y cuyo ponente fue el senador vallecaucano Edinson Delgado. Es un proyecto que busca que más de 700 mil conductores, entre ellos taxistas, conductores de carga, de camperos, tengan seguridad social en salud, en pensión y en riesgo laboral. Yo creo que es muy importante y ahí se determina con mucha claridad la responsabilidad de los dueños de los carros. El congresista aseguró que esta iniciativa pretende contribuir con la materialización de los postulados constitucionales de regular y garantizar la seguridad social a través de la creación de un fondo para la seguridad social integral de los conductores y que se garanticen sus beneficios económicos. Lo mínimo que uno puede ofrecerle a la sociedad a un ser humano, un colombiano, es que cuando llegue a la edad de retiro laboral, tenga derecho a una pensión para poder continuar el resto de sus días viviendo con dignidad. Delgado agregó que el Sistema General de Seguridad Social establecerá las pautas para la afiliación y pago de la cotización a la seguridad social de los conductores en todo el territorio nacional.